Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Quiero iniciar manifestando mi absoluta solidaridad con la vicepresidente Cristina Fernández, que estuvo a punto de ser asesinada por la derecha, que hoy viene a arroparse aquí hablando de democracia. El fascismo, que siempre está presente en nuestros países. ¿Qué niveles de ignorancia tiene uno que escuchar en esta tribuna? Tendré que darles no una medicina, sino una clase básica de la Universidad de Teoría Política. Desde Hobbes, gran teórico del Estado, prácticamente todos los teóricos del Estado y de la democracia, democracia burguesa, han hablado de los estados nacionales como los que detentan el monopolio del uso de la fuerza. La derecha ha usado ese monopolio para reprimir, primero el PRI y luego los paniaguados. Han usado a las fuerzas armadas para asesinar al pueblo, para masacrar, para reprimir, para hacer desapariciones forzadas. Aquí podría yo hacer una larga relatoría, desde el 2 de octubre del 68, herida abierta, hasta la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. No, no, señores de la oposición, no somos iguales. Nosotros no usaremos nunca a las fuerzas armadas para reprimir a nuestro pueblo. No hay, no hay un solo muerto en retenes militares, no hay una sola desaparición forzada. Cuando mandaron a la policía federal a provocar a nuestro gobierno, cuando se estaba formando la Guardia Nacional y tomaban el aeropuerto, me asombró que el compañero presidente sorteara todas esas provocaciones y nunca usara a la fuerza pública para reprimir. El compañero presidente y nuestro movimiento no somos represores. Fueron ustedes los que militarizaron el país, fueron ustedes los que bañaron en sangre a la patria, fueron ustedes los que metieron en esta pesadilla a la nación y son ustedes los que en alianza con el narco siguen incendiando al país. Esa es la verdad. Y además han estado sirviendo lacallamente al gobierno de Estados Unidos que con absoluta hipocresía sigue siendo su pueblo el principal consumidor de droga del mundo, usan el dinero de la droga para el ciclo de reproducción del capital. Estados Unidos y la Unión Europea son los principales consumidores de droga del mundo y no hacen nada para desmantelar a las bandas de narcotraficantes de distribución de droga. No mueven un dedo, no lo tratan como un asunto de salud pública y son nuestros pueblos los que pagan con sangre y sacrificio. Lo dije ayer, 800 mil colombianos, 200 mil personas más, buena parte de ellos mexicanos, mexicanas y son tan hipócritas que por un lado dicen que no sirve nuestra estrategia y quieren más represión y quieren más sangre y quieren más sufrimiento del pueblo y por otro lado nos acusan de militarizar al país. Hipócritas y mil veces hipócritas es lo que son. Nosotros tenemos que abrir un proceso de discusión para desmantelar al narco y al crimen organizado. Aguanten la medicina, aguanten la medicina, van a tener su oportunidad de subir a tribuna a decir sus mentiras y sus necedades. ¿Por qué les duele tanto la verdad? ¿Por qué saltan como chinicuiles en Comal? ¿Por qué no pueden escuchar los argumentos y valorarlos en su justa dimensión? Yo ayer planté, hay que abrir una discusión para legalizar todo tipo de drogas, para quitarle el poder económico y el poder militar a los grupos del crimen organizado. Y vienen aquí a tribuna a hablar de comunismo que no ha existido nunca en la humanidad, de una ignorancia majadera y monstruosa. Nosotros estamos construyendo una república democrática, estamos construyendo una patria liberada, estamos construyendo un país de hombres y mujeres libres, porque como lo decía la gran Rosa Luxemburgo, por una sociedad donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, porque por más que les arda la izquierda lo que quiere es un pueblo libre, que ejerza con toda firmeza sus derechos, su voz y su voluntad. Y como tenemos un pueblo libre, por eso van a ser derrotados una y otra vez, no sólo en las votaciones de esta noche, sino van a ser derrotados en Hidalgo y en Coahuila y en el Estado de México en 2023 y en la presidencia de la República en 2024, porque son ustedes los que no entienden que no entienden. Larga vida al ejército y a las fuerzas armadas sirviendo a la patria en labores de paz, larga vida a las fuerzas armadas sirviendo al pueblo de México en los planes de emergencia, larga vida al pueblo de México ayudando en labores de seguridad pública y a las fuerzas armadas y larga vida a nuestro movimiento que va a seguir arrollándolos en las urnas. Muchas gracias por su atención compañeros y compañeras.